Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa musical y nosotros no podemos pasarnos la noche entera hablando así, no, no, no. Tenemos que poner musiquita bonita, musiquita de esa que inspira, musiquita que nos invita a bailar, pero también a celebrar la vida. Vamos arriba a una pausa musical, luego a unos compromisos comerciales y cuando retornemos mucho más contenido. Hoy te voy a enseñar lo que dicen creativamente, ser creativo. Chequealo después de la pausa musical. Llenaste todo de colores. Llenaste todo de colores. Llenaste, 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 llenaste todo. Llen, 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 contigo yo quiero otra vez. Llen, Llen, contigo yo quiero. ¡Cos balas! ¡Cos balas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis amigos creativos, qué bueno que estamos juntos. En esta oportunidad yo quise invitarlos a que vinieran a mi taller, a mi mesa de trabajo, a compartir con ustedes de una manera mucho más cómoda, más sencilla, para que vean que es muy fácil crear y hacer de esos espacios, espacios increíblemente acogedores y personalizados. Sí, así es que yo hoy en esta oportunidad pues les traigo lo que es un tablero de visión, pero lo vamos a hacer de una forma reciclada. Vamos a crear algo espectacular. Ustedes se estarán preguntando, Giovanni, ¿qué es un tablero de visión? Muchos saben que es, muchos lo conocen, otros no. Entonces para el que no sabe, un tablero de visión no es más que un espacio de un determinado tamaño, entre pulgadas y demás, que usted va a tomar, lo va a personalizar y allí va a poner sus metas, sus proyectos, sus sueños. Lo puede escribir, lo puede poner con papel, lo puede poner a través de fotografías, de láminas, como usted prefiera. Entonces, esto se lo va a colocar en un espacio donde usted va a tener la oportunidad de mirarlo día a día o cada cierto tiempo, como usted prefiera. Y así usted se va a mantener enfocado, se va a mantener esperanzado a materializar, a concluir, a darle carácter, a ponerle la energía a eso que usted quiere, desea o pretende durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer para el año nuevo chino que empieza este próximo día 5 de febrero, el año nuevo chino que es nada más y nada menos que el cerdo de tierra o el jabalí de tierra, como usted quiera llamar. Vamos arriba a ver cuáles son los materiales que necesitamos para realizar este tablero de visión o como usted quiera llamarle mapa de sueños o como prefieras. Vamos a ver cuáles son los materiales y qué es lo que vamos a hacer. El próximo paso que usted va a hacer es tomar una hoja o un lienzo, lo que tengan y en lo que quieran hacerlo, entonces van a tomar su bastidor o la parte donde ustedes vayan a hacer su tablero de visión, no importa el tamaño, es que usted quiera llamar a lo mejor ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego ya lo medimos, venimos y lo pegamos con el pegamento de su preferencia, le ponen en todo el borde, hacemos lo siguiente, ya lo tenemos, y esto, ahora simplemente hacemos lo siguiente, lo pegamos acá y lo dejamos secar, así, lo dejamos secar bien, 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 para entonces nosotros en esta base, que tiene un color linda, ustedes pueden trabajarlo así, tranquilitos, en esa base linda, pues entonces nosotros vamos a trabajar. ¿Con qué pueden trabajar? Lo pueden escribir, pueden hacer los recortes de los periódicos como les mostré, lo voy a sacar ahora aquí, me encanta hacer las cosas en vivo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una palabra, podemos agarrar cualquiera, esto es para mostrar ejemplos, entonces yo voy a recortar la palabra, parada, y fracasar. Aquí tengo la toma, la utilizar un marcador permanente, y escribir su nombre, el año, le ponen las flechitas de lo que quieren, o a 12 a donde quieren dirigirlo, pueden tomar este papel, y ponen aquí, ahí ponen yo soy, entonces, ponen el tablero de edición, como quieran hacerlo, lo importante es que lo hagan, que lo direccionen, y lo decoren a su forma y gusto. Vamos a ver, uno que ya yo tengo avanzado, yo les había dicho a ustedes, que yo tenía cosas que quería reciclar, entonces, como hay cosas que yo quería reciclar, este es mi tablero de edición, 2019, que estoy redecorando, era una obra de arte, una pintura, con bastante tiempo ya, en la casa, pues cogí, le desmonté la pintura que tenía, me quedé con el marco, y obviamente con el bastidor, y el marco, como está un poquito deteriorado por acá, le di un retocito con una pinturita, puedo ponerle, este lazo aquí, para que no se mire, y como yo entiendo que la vida es un regalo, pues entonces hago lo siguiente, venimos, tomamos una pistola de silicón, y lo pegamos acá, y ahí, dejamos que seque, entonces, luego que ya terminamos esto, venimos, que tenemos que hacer, usted quiere decorarlo, para que se vea bien bonito, usted le pone todo lo que usted quiera, yo puse este pedacito de foame por acá, para darle un poquito más, como un tono más sentido, que si quiero un lacito, que si quieren por ejemplo, las plumas de papel, o de pavo real, como usted quiera llamarle, son bastante interesantes, muy significativas, en este año del jabalí de tierra, que inicia este próximo 5 de febrero, entonces, en el centro yo puse, Joan Pantaleón, verdad mi nombre, en 2019, la base que tengo, es una base en telas de seda, en color blanco, ustedes lo pueden hacer con cartón, con tela, si tienen papel, como ustedes quieran, o sea, la decisión es suya, cartulina, un cartón, una caja vieja, un cuadro, que ya no quieran, pues lo hacen ahí, puse aquí, yo me amo, yo me disfruto, ángeles vuelan, las cosas en las que ustedes creen, en su espiritualidad, yo soy de mucho, de amar, yo bendigo, agradezco, y celebro la vida, gracias, tres veces, gracias, el bien me visto, el amor me protege, y la magia me prospera, y ahí le puse mi firma, entonces, ¿qué ustedes pueden hacer? ustedes pueden hacer lo siguiente, si, en dado caso, vamos a poner, esta es la parte espiritual, sacan una flechita, parte interior, están buscando algo, no, tienen la forma, no la consiguieron en palabras, o no saben cómo expresarlo, solamente lo escriben, entonces, ponen ahí, paz, interior, ¿verdad? paz, y todas las cosas, que ustedes vayan, buscando, yo me siento, al fin feliz, la tristeza, no es para mí, ya me importa, lo que hoy viví, si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti, ay, no me digas, no, si es donde está, no dame, no, porque llegó la hora, de estar conmigo, pues bien, entonces, ustedes van poniendo la flechita, dependiendo de lo que quieran, por ejemplo, en mi parte espiritual, yo quiero, en mi caso, que es mi lado derecho, yo quiero paz, yo quiero perdón, quiero amor, quiero sanidad, pero en mi parte laboral, en mi parte económica, que es mi lado izquierdo, en mi caso personal, quiero armonía laboral, necesito más trabajo, más prosperidad, o sea, todo eso que ustedes quieran, por ejemplo, me decía Luis José, que para que, yo hacía el cabrero de visión, porque yo quiero mirar, que hay, que viene para mí, o que viene para ti, que yo quiero este año 2019, yo quiero comprarme un vehículo, vamos a suponer, yo vi el modelo, el vehículo, en el periódico, lo recorté, porque ese es el modelo exacto, que yo quiero, de esa camioneta, y aquí lo pegué, que a mí me hace falta, que me hace falta, reconocimiento, entonces, usted viene, recorta la palabra, reconocimiento, y viene y la pega, y aquí lo tienen, y así sucesivamente, van a ir haciendo las cosas, y lo pueden ir decorando, le pueden ir pegando, cositas bonitas, que se encuentran un sticker, que se mire bien, si quieren, lo pueden hacer con posty, y van cada día, hasta que lo completen, lo pegan con posty, y cada vez que vayan, obteniendo un año, ya tuvieron esa cama, que querían comprar, querían comprar una cama, entonces usted puede venir, con un bolígrafo, con un lapicero, y los tacha, y ya, o los quita, y así, siempre van a tener, su tablero de visión, bonito, entonces, esto es lo que yo traje, en el día de hoy, le voy a mostrar, diferentes tableros de visión, que ustedes, pueden elaborar en casa, utilizando cosas, que ya tenían, y así, ponerlo chulo, bonito, y disfrutarse, esta parte bonita, que te da el universo. Quizás, ustedes se pregunten, ¿por qué es importante, tener un tablero de visión? ¿Qué hay, de cierto con esto? ¿Qué magia trae? Mira, no sé si trae alguna magia, no sé, qué tan importante, para cada quien sea, porque ya es un alumno, muy personal, pero sí, creo, y entiendo, que cuando tenemos, algo, que ya hemos visto, lo podemos atraer, mucho más rápido, poder ponerle, la energía suficiente, a ciertos, detalles, y cosas, de creativamente. Los invito a todos, y cada uno de ustedes, a que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, Ahora Yoan TV Oficial, ahí pueden conseguir, todas estas cositas, que nosotros vamos haciendo, también, el segmento de los programas, pasado y demás, pero, no pueden dejar, de seguirnos en las redes sociales, para conocer ese día a día, de nosotros.